Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y esta tarea se llama el juego de los sabores. Vas a vendar a tu pareja y antes haber preparado toda una gama de diferentes sabores que pueden ir desde lo dulce, el chocolate, los bombones, la mermelada, hasta otro tipo de sabores, ¿por qué no? Un vino, también chile, chamoy, no sé, bueno, cada quien tiene diferentes gustos y sabores. Por supuesto, también frituras, alguna verdura, alguna fruta, helado, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, mientras tu pareja está vendada, tú colocarás un poco de esto en tus labios y sin que él o ella vea nada, vas a besarle. Él descubrirá este sabor tiene, este beso tiene sabor a... Si le atina, será el turno de él o de ella y si no, pues bueno, tú podrás embarrarle donde tú quieras y comerlo como tú lo desees, recuerda que esto es importante. Aprovecha la oportunidad y aprende la diferencia entre chuparla, morder, mordisquear y besar que creo que son diferentes y pueden darte placeres mucho, muy distintas. Lo importante es que provoques en el cuerpo de él o de ella diferentes reacciones que disfruten de este sabor que se vayan estimulando y por supuesto, que invites al sentido del gusto a ser el protagonista de este encuentro entre ustedes que, bueno, ¿quién más no ha dicho que mezclar estos sabores pueda ser totalmente delicioso en tu encuentro? Ahora te toca comprobarlo. Así es, Roberta. Y créeme que se descubren muchas cosas como pareja, ¿eh? Y por supuesto, la parte, volvemos a decirlo una vez más, de jugar, de estar dispuestos, de la entrega de, oye, pues yo tengo los ojos vendados, ¿no? Entonces puedes llegarla donde sea y me siento en la confianza de estar contigo así o tú sentirte como en la confianza de ir, embarrar. Y la verdad, digo, aquellos hombres o mujeres que entonces no les gusta embarrarse y demás, mira, disfrútalo porque finalmente puede haber una sensación muy placentera en la humedad, en todas estas otras cosas que también existen en el encuentro erótico y que, claro, pueden encantarte o a lo mejor pueden no gustarte y aún así sería un maravilloso descubrimiento. Así es, Roberta.